Se puso minifalda, quiere causar un lío Mami, tú estás a fuego, pa' ti no existe el frío Hoy salió con la banda, solita ya se manda Tú eres la que aquí comanda, un video me manda Y yo te quiero aquí, encima en mí ¿Dónde está la chulita esta noche? ¡Muchas gracias a mi gente!